Cuántas veces voy llorándote, yeah Cuántas veces reclamándote, yeah Cuántas veces, cuánto te puedo aguantar, nena, para no estar así Cuántas veces voy llorándote, yeah Cuántas veces reclamándote, yeah Cuántas veces, cuánto tengo que aguantar, nena, para no volver a estar así Yeah, luces se encienden, me hace que tiemblen Subió la temperatura, casi ando con fiebre Pocos lo entienden, no sé qué pretenden ¿Será que no saben cómo esto se siente? Yeah, quememos esos manis Sí, brillamos los dos como Kylie con Travis So, bebo tu enero en Cali So, no hay quien iguale tu ranking Cuántas veces voy llorándote, yeah Cuántas veces reclamándote, yeah Cuántas veces, cuánto te puedo aguantar, nena, para no estar así Los dos, sabemos cómo es esta shit Y se siente más chic Una vez más Una vez más, yeah Cuántas veces voy llorándote, yeah Cuántas veces reclamándote, yeah Cuántas veces, cuánto tengo que aguantarme, mami, para no volver a estar así Así, 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 yeah Y ya